¿Por qué Xenoblade debo empezar a jugar? ¿Cuál es el mejor de los tres? ¿Puedo lanzarme a jugar al más nuevo? ¿Necesito contexto de los anteriores? Puede que muchas de estas preguntas hayan pasado por tu cabeza si aún no te has embarcado en la titánica historia de Xenoblade, y créeme, te entiendo. Por eso, este vídeo tiene como finalidad ayudar a todo aquel que desee iniciarse en la saga JRPG de Monolith Soft, e intentaré daros mi más sincera y honesta recomendación con tal de que vuestra experiencia sea tan potente como la mía y la de millones de personas. En primer lugar, cabe decir que si posees una Nintendo Switch, ya has esquivado un gran obstáculo, ya que todos los Xenoblade numerados están disponibles en tu consola. Por consiguiente, la primera pregunta a responder, y quizás la más importante, es ¿Por qué Xenoblade empiezo? La respuesta, amigos y amigas mías, es muy sencilla. Lo ideal es comenzar por Xenoblade Chronicles Definitive Edition, el primero para entendernos. ¿Y después? ¿Cuál deberías jugar? ¡Sorpresa! ¡El 2! Juega Xenoblade 2 una vez hayas completado la majestuosa aventura de Sulk y conoce el mundo de Rex. Y finalmente, pon el colofón a tu epopeya con Xenoblade Chronicles 3, y degusta la experiencia como bien se merece. Esta es la respuesta que seguramente os va a soltar cualquier persona que ya conozca los juegos de Xenoblade, y lo hace por el mismo motivo que yo, porque es lo mejor que podéis hacer. Quizás ahora estás pensando, vaya, pues tema resuelto, se acabó el vídeo. Gracias Nintena por tu sabio consejo. Pero no, quédate porque más allá de mi recomendación, hay mucho más que debes saber. Esto es, creo que es importante conocer bien el argumento que sustenta mi opinión, y por supuesto, mereces ser tú quien tome la decisión final. Así pues, continuemos. En los últimos 2 años, no han sido pocas las personas que se han interesado por Xenoblade Chronicles 3, debido al gran impacto que ocasionó con sus épicos trailers y el sentir posterior de la comunidad. Este movimiento trajo consigo a grandes oleadas de personas preguntando si podían o debían jugar a Xenoblade 3 sin haber jugado los anteriores. Y si bien es cierto que por poder puedes, porque nada ni nadie te lo va a impedir, sí que es cierto que siento un escalofrío cada vez que escucho las palabras sin haber jugado a los anteriores en la misma frase. Por suerte y por habilidad, los creativos de Monolith Soft desarrollan cada Xenoblade de forma que se sienta como un producto nuevo e independiente de los demás. Es decir, un juego con sus propios personajes, su propio mundo y escenarios, su propia historia, su propia música, su propio combate... Y Xenoblade 3 mantiene esa filosofía, pero la mantiene hasta cierto punto. Muchos ya sabréis, y si no, os lo cuento ahora, que Xenoblade 3 mezcla los dos juegos anteriores, y los toma como base para crear su propia experiencia. Esto significa que cuando camines por Ionios verás paisajes que te van a recordar a Xenoblade 1 o a los de Xenoblade 2, porque ciertamente vienen de esos mundos. Incluso los jugadores veteranos nos dimos cuenta de forma casi instantánea que la mitad del grupo procedía de un mundo y la otra mitad del otro. Como veis, las referencias existen y son evidentes, y aquel que ha jugado previamente a Xenoblade 1 y 2 va a disfrutar muchísimo más de la experiencia original de Xenoblade 3. Gracias en parte a esos detallitos. Porque reconoce la erosión de una montaña, porque sabe el origen de un personaje con orejas de gato, porque el nombre de un nopo le resulta familiar, porque escucha una melodía muy nostálgica que le evoca a otros mundos... Son esas pequeñas cosas que engrandecen una historia, una aventura. Pero es que incluso, más allá de todo eso, existen conceptos clave a partir del capítulo 6 del videojuego que quizás los que no sepan de qué va Xenoblade no lo van a entender del todo. Por supuesto, no voy a revelar de qué se trata, ya que este es un video para gente que no ha jugado a la saga, y lo último que puedo hacer es hablar de spoilers. Así que me limitaré a decir que, para entender al 100% los eventos de la historia y tener la experiencia más completa con Xenoblade 3, lo mejor que puedes hacer es jugar antes al 1 y al 2. Pero entonces, hablando de los dos primeros juegos, ¿importa si antes juego al 2? Realmente no, pero en parte sí, me explico. Los Xenoblade que más independientes se sienten entre sí son sin duda el 1 y el 2, tanto que hasta el más absoluto final del segundo no vas a encontrar nada que te haga pensar que uno es el cual del otro, porque de hecho, no lo es. Sin embargo, en ese final tan apoteósico de Xenoblade Chronicles 2, hay una parte cuya relevancia es bestial para toda la saga. Y naturalmente, si vienes de Xenoblade 1, se te van a poner los pelos de punta cuando llegues a ese momento, y dirás, madre de Dios, ahora todo tiene sentido. Es otro de esos momentos que te dejan partido por la mitad, uno de los eventos que recordarás toda tu vida como jugador, y honestamente, creo que venir de Xenoblade 1 potencia esa emoción hasta el infinito. Sin embargo, me gustaría apuntar que, si tu opción es meterte en la saga con el 2, no estás cometiendo ningún delito. Eso sí, después de pasártelo, vete al primero, ni se te ocurra lanzarte a por el 3. Porque claro, luego está el tema de la expansión de Xenoblade 3, Futuros Redimidos. Un contenido extra que no solamente complementa la historia base del 3, sino que sirve como punto y final a toda la historia de la trilogía. Y como sabréis, ahí está Sulk, está Rex, y están ciertos personajes que directamente regresan de juegos anteriores. Eso sí que sería un crimen, jugar a Futuros Redimidos sin haber jugado a todos los juegos previamente. Y ya no me enrollo más. Simplemente, resumiré este vídeo con mi humilde recomendación para jugar Xenoblade. 1, 2 y 3, así de sencillo. Espero que tu aventura por Bayonis, Mekonis, Olres y Ionios sea gloriosa. Nos vemos por aquí para más vídeos de Nintendo, Xenoblade y Zelda en el futuro. Nos vemos próximamente.